Uno de los cargos más deseados, así como el de salud pública, el de obras públicas, el de educación, el de industria y comercio, es el cargo de canciller de la república. Y entre los nombres que han sonado para ese cargo, que está por ejemplo Farideh Raful, está José Ignacio Paliza, que es supuestamente a quien le van a dar ese cargo. Está también Guido Gómez Mazara. Far a dudas, califica, es más, entiendo que sería el perfil más idóneo, el más adecuado para ese cargo, es el de el catedrático Iván Gatón. Todos ustedes conocen a Iván Gatón. No habría para mí mejor perfil. En eso coincido plenamente con Ricardo Nieves. Pero precisamente Ricardo Nieves explica de forma categórica a razón de que Iván Gatón no será canciller. Pero amén de todas las razones que esgrime Ricardo Nieves, hay una más. Y esa en particular yo la voy a revelar un poco más adelante en este comentario, porque ahora voy a compartir con ustedes el video íntegro del fragmento del comentario en donde Ricardo Nieves dice o enumera las razones por las que Iván Gatón no será el canciller. Adelante. Por una razón social y por el amigo y profesor Iván Gatón. Iván Gatón, que lo he visto ahí, que están hablando de él para para canciller. Mucha gente diciendo debería de ser el canciller. Ojalá la República tuviera un canciller así. Ojalá nuestro país tuviera el lujo de contar con una mente y con un talante de Iván Gatón como canciller de la República. Pero ustedes saben que eso es casi imposible, porque para ser canciller hay que ser compañerito del pasado y del presentito. Canciller o compañerito o haber hecho un acuerdito político, porque aquí no ponen a la gente porque tenga condiciones. En este país desperdician los talentos para poner compañeros. Talentos como Iván Gatón deberían de tener posiciones primerísimas en el Estado, en política exterior. Es un tipo que domina excelentemente el mundo asiático. China. El área medio oriental. Un hombre brillante. Pero hay un paquete de gente brillante en este país. Señores. Aquí este país tiene desempleado nada más y nada menos que para mí la cabeza más iluminada que tiene la nación. Por encima de Ramón Alburquerque. El científico Dios en Aibar. Dios en Aibar no trabaja. Porque trabajó en la gestión pasada. Dios en Aibar, que ha sido postulado al premio Nobel de ciencia, de física. No ha sido, no, no, de química. No trabaja en el Estado. No trabaja en ninguna institución educativa ni nada. Tú sabes lo que es esa vaina, coño, qué mierda. Déjame no decirme la palabra. El cerebro más iluminado que tiene este país. Pero por milla. No tiene un trabajo en el Estado. Y lo hicieron viceministro una vez en Mesí. Pero era cargando papeles. ¿Tú crees que una sociedad de la porra, de la cachiporra va para ningún lado así? Por eso que estamos quemados todo el tiempo en Pisa. Y los niños nada más siete puntos y pico por ciento que saben matemáticas. El 93% no aprenden nada. ¿Qué diablo va a aprender ese cerebrito? O sea, un cerebro como Iván Gastón y un cerebro como el de Dios en Aibar se desperdician por la gurrupela política. Por el aparejo político. Por el rabo político. Hay gente que me dice, ¿por qué yo no me meto a la política? ¿Por qué no decido? ¿Pero para qué? Para que te arrollen y te ridiculicen. Y te escupan y te orinen. Y eso no sería lo malo. Porque no sería lo único que escupirían y orinarían. Eso no sería malo. El problema es que tú te expones para la nada. O sea, un conjunto vacío, cero. Iván Gastón, intelectual dominicano, es evidente que alguien, incluso quizás en el poder, lo ha tomado en cuenta. Tal vez por el asunto de que, caramba, si en el primer cuatrenio, Luis Sabinader quiso nombrar elementos independientes en la justicia, pues qué más da entonces que también se nombra un elemento ajeno a la política en el campo de la cancillería. Pero lo que plantea Ricardo Nieves es totalmente certero en ese tipo de cargos. Y más ahí usted coloca a un elemento político afín a usted. Porque en la cancillería, vamos a decirlo, en la cancillería se nombran muchas botellas. Yo conozco el cuento, por ejemplo, de uno que está preso actualmente, que es ahijado de Danilo, que ese carajo no tiene el más mínimo pedigrí para ser diplomático. Lo mandaron a Argentina y ahí lo que hizo fue un show en una habitación de un hotel que en la embadurnó de heces fecales, borracho, así como usted lo escucha. Bueno, pero en los tiempos de Danilo, en donde el gran estadista, pero bueno, ese gran estadista también, a la gente que era cercana a él le permitía de todo. Sí, ese mismo Marchena, ese mismo que está preso. Pues ahí está el cuento, porque algunos amigos en común que compartieron con él, ahí está Fulano, mira lo que hizo, la habitación llena de aquello. O sea, y si usted me habla a mí de, ven, visita a Danilo, no me no. Entonces, ¿con qué criterio? En fin, el punto es que la cancillería es un cargo desde el cual se nombra a gente totalmente inoperante, gente que los presidentes no saben qué hacer con ella. Y eso viene pasando desde los tiempos de la guerra. Leónel Fernández no hizo absolutamente nada para cambiar eso, y menos aún lo hizo Danilo Medina, y ni qué decir Hipólito. Todos cumplen ese ritual. Y de hecho, entre otras cosas, esa es una de las razones por las cuales, a nivel diplomático, en el globo terráqueo, Haití es más respetada y mejor valorada como nación que República Dominicana. Porque al menos en Haití, el gobierno, o lo poco que hay de gobierno, manda a ocupar esos cargos a académicos, intelectuales, gente preparada. Mientras que en República Dominicana, nuestros presidentes, todos, incluyendo Joaquín Balaguer, sin dudas un gran patriota, pero todos, señores, mandan a gente, repito, que el gobierno no sabe qué hacer con ellas, y les dan un cargo diplomático, convirtiendo entonces a la diplomacia dominicana en algo totalmente inoperante. Pero, uno espera que si nombrasen a gente como Gatón, eso no pasaría. Y ya usted escuchó las razones por las que Nieves entiende que no van a nombrar a Gatón. Y yo voy a sumar una más al listado. A Iván Gatón se le relaciona con Leónel Fernández. Porque fue en el gobierno de Leónel, o sea, en el primer gobierno de Leónel Fernández, en el que Iván Gatón, como académico, se benefició con una serie de becas, en su condición de estudiante meritorio, que le permitió conocer el mundo. Y cuando al presidente le llevan eso, vamos a decirlo, al presidente Luis Abinader, eso junto a los chismes. Mire, presidente, usted sabe, el profesor Iván Gatón, pero él hizo carrera fue con Leónel. Es brillante, pero se debe a Leónel. Y usted sabe que el principal líder de la oposición es Leónel. No podemos darnos el lujo de tener este caballo de Troya en la cancillería. Evidentemente que un profesional como Iván Gatón no se prestaría para esas cosas. Pero los chismes, ¿no? Los chismes de Estado hacen su trabajo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20%. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y esa vinculación con Leónel Fernández, por lo que acabo de decir, es la otra gran razón por la cual, muy difícilmente, por no decir imposible, a Iván Gatón le van a dar el cargo de canciller. Actualmente él trabaja, si no me equivoco, da unos cursos en la cancillería. Pero fuera de eso, ignoro si tiene algún cargo en particular. Pero bueno, ahora, muy difícil que le den el cargo. Ahora, nosotros, así como nos empoderamos con el tema de la justicia independiente, bien podríamos empoderarnos como clase media, pidiéndole al gobierno que sí, que coloquen a Iván Gatón en la cancillería. Sí, a Iván Gatón como canciller. Amén del tema haitiano, en donde entiendo que tiene el potencial de hacer un gran trabajo. Pero así como exigimos que se nombre a un personal independiente en la justicia, podemos perfectamente pedirle que nombren a Iván Gatón en la cancillería. ¿Por qué no? Eso sí se puede hacer y vamos a ver si el presidente que en otras ocasiones ha sido sensible, ha escuchado, pues caramba, una vez más escucha al país, ¿no? Que con toda seguridad, oigan bien, con toda seguridad, su gobierno saldría ganando con esa designación, colocando a Iván Gatón de canciller. Tengo entendido que quien va para ese cargo es José Ignacio Paliza. Pero hay que decir la verdad. ¿En qué cabeza en este país cabe que José Ignacio Paliza puede desempeñar un mejor rol como canciller que Iván Gatón? Claro, esto sin restarle mérito a José Ignacio Paliza. Pero yo le pregunto a ustedes, y déjenme su comentario en la cajita para esos fines, ¿quién en República Dominicana, en su sano juicio, si le dan a escoger entre José Ignacio Paliza y el profesor Iván Gatón para ocupar el cargo de canciller, va a escoger a Paliza? Tal vez alguien que tenga una deuda política con Paliza. Bueno, pero hay lugares de importancia donde puede estar perfectamente José Ignacio Paliza. No necesariamente la cancillería. Digo esto pensando en que alguien o en algún momento, por una fracción de tiempo, pasó, ¿no? Se mencionó, se dijo, el nombre de Iván Gatón. Yo apoyaría eso. Los comunicadores, tal vez algunos envidiosos dirían que no. Pero, sería un gran acierto del gobierno. Ahora, tenemos que ser realistas. Por las razones que dijo Nieves, y por lo que yo revelé, es muy difícil, por no decir imposible que ese cargo se lo den a Iván Gatón. Ahora, de lo que usted puede estar seguro es que ese cargo lo quiere mucha gente. José Ignacio Paliza está corriendo, como se dice, por el carril de adentro. Pero ese cargo, repito, lo quiere mucha gente en República Dominicana. El cargo de canciller del país. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741.